Hola que tal se vuelve aquí con otro video, esta vez sorteando las dos cuentas que les había prometido y bueno primero déjenme aclarar todas las reglas, lo primero es lo clásico, estar suscritos al canal y darle like a este video también como esta vez estamos sorteando dos cuentas, tendrán que especificar que cuenta es la que quieren en los comentarios ya saben que siempre pido que digan las razones por las que quieren las cuentas esta vez además de eso necesitan decirme cual es la cuenta que quieren, nada más pueden participar por una sola cuenta una de estas cuentas es muy grande y la otra es muy pequeña entonces obviamente yo sé que la mayoría va a ir por la cuenta grande y la cuenta pequeña va a tener menos personas pero eso va a aumentar la posibilidad de que las personas que realmente nada más no quieran empezar desde cero tengan mayor posibilidad de sacar una cuenta entonces lo único que tienes que decir es quiero la cuenta número 1, o sea si quiero la cuenta grande por estas razones o decir de que quiero la cuenta 2 por estas razones y bueno también como regla por favor no comenten más de una vez esto para que? para que no estén spameando bueno de todas maneras si alguien comenta más de una vez yo los baneo simplemente para que no puedan estar comentando en el video y bueno simplemente para evitar a los tramposos pues entonces por favor nada más comenten una sola vez para evitar todo eso y bueno nada más una cosa más para las suscripciones recuerden que tienen que estar habilitadas que se puedan ver como hacer eso simplemente vete a tu cuenta está en la parte derecha de la pantalla ahí en la en tu imagen ahí hazle click una vez que le haces click te aparece todo este menú y te vas a ajustes settings está justamente arriba de ayuda ahí le haces click y luego en la parte izquierda donde dice ajustes te vas hasta donde dice historial y privacidad ahí le das click otra vez y lo primerito es lo que oculta todas tus suscripciones lo que debes hacer es quitarle la palomita a lo de ocultar suscripciones que no tenga palomita y también quitar la palomita a lo de los videos que le pones likes así yo puedo asegurarme de que tú le hayas dado like al video como dije en las reglas y también las suscripciones entonces ya nada le pones safe y listo y bueno una última cosa es que tienes que estar presente el día del sorteo ¿cuándo es el día del sorteo? el día del sorteo será el lunes 30 lunes 30 de julio va a ser el sorteo va a ser en punto de las 9 de la noche hora de México esto lo hago porque como es lunes es entre semana muchas personas están trabajando y tal vez salen tarde o X o Y entonces lo quiero hacer un poquito tarde para que todos tengan la oportunidad de todas maneras el lunes a las 9 empezamos el directo y el lunes a las 9.15pm de México empieza el sorteo eso también es para darle oportunidad a todos de llegar en caso de que ah se me olvidó a las 9 le sale la notificación de que oye estamos en directo tengo 15 minutos para poder abrirlo o conseguir internet o lo que sea entonces resumidas cuentas darle like, estar suscritos, comentar cual cuenta quieres que todo está habilitado y estar presentes ese día son nada más esos pasos diciendo esto ahora sí vámonos a ver las cuentas y bueno aquí estamos en la cuenta 1 la primera cuenta esta cuenta es la cuenta grande esta tiene más de 9.999 gemas de hecho también tiene el naricón así que ya con eso se pueden armar lo que sea tiene muchísimas gemas en el naricón y no se preocupen se caducan hasta agosto así que quien la gane de todas maneras los va a tener y no nada más eso sino que también tiene muchos tickets incluyendo el ticket de ensueño tiene el ticket de ensueño así que pueden agarrar la carta UR que ustedes quieran la carta que más necesiten y miren también tiene 2 ciclones del cosmos ya tiene 2 o sea no necesita nada más y bueno de hecho aquí se pueden dar una idea de todas las cartas que tienen tiene 2 exclusas también vamos a verlas todas pues que otra cosa es importante tiene 2 es el vacío tiene una ira divina tiene 3 muros de espejo wow eso si me sorprende un paladín 3 el rey del pantano para los farmeos tiene y listo ah ni siquiera mencioné a la persona David gracias por la cuenta David dejó de jugar entonces es la cuenta de David entonces si tiene varias cosas y tiene un montón de tickets los cuales pueden usar ustedes así que si pues tiene un montón y todo se caduca hasta agosto entonces perfecto tendrán una muy buena cantidad de cosas que agarrar en el momento que tengan esta cuenta y bueno ahora si vamos a ver las cartas que tiene primero voy a poner las cartas que él tiene como estrellitas porque creo que siempre la mayoría tendemos a ponerlas con estrellitas las mejores y aquí están ah miren tiene las cartas de farmeo las tiene tiene ataque unido vamos a ver si tiene dos ataques unidos prismáticos si tiene dos ataques unidos prismáticos muy bien tiene tres paredes tiene tres muros ya lo hemos dicho tiene los dos agujeros tiene un agujero de trampa traicionero lo que se necesita y bueno lo típico de farmeo parece ser que él prioriza más ponerle estrellitas a los farmeos así que bueno y bueno vamos a ver algunos decks que tiene picamos de aquí vamos a ver desde arriba slifer king supongo que este lo usa para rey de duelos es un deck de quimeras ok parece que lo tiene completo tiene tres dinaterios y tiene dos de estos que también se pueden convocar especialmente muy bien parece ser lo estándar ah y tiene dos olas tornados si nada más tiene dos olas tornados muy bien vamos a ver que otros decks nada más les voy a mostrar los que tienen como que seleccionados porque generalmente tendemos a siempre a tener seleccionados los mejores eh farm creo que este había visto que era el de amazonas déjeme ver si aquí está el de amazonas tiene las tres princesas eh infestación para su tarea y bueno tiene algo ilusual que es los dos golems de lava y bueno igual ahí tiene algunas cosas como para board pero bueno es como que las amazonas pues eh vamos a seguir viendo miren este deck lo copió vamos a ver si es un buen deck a horus y pues creo que es todo y bueno como verán si si tiene varias cartas o sea creo que el deck que le hace falta que es competitivo ahorita es furros pero creo que a él no le gustaban y por eso nunca los consiguió pero de todas maneras tienen muchísimas gemas para gastar de hecho yo creo que incluso nada gastándose las gemas del halcón sacan los furros y todavía le quedan 999 a la persona que gane esta cuenta y bueno de una vez vamos a ver la segunda cuenta como dije la segunda cuenta va a ser la cuenta pequeña nada más recuerden que para los comentarios tienen que especificar cual cuenta quieren si no no pueden participar y bueno ahora si estamos en la segunda cuenta como verán no tiene las grandes cosas de hecho tampoco tiene creo que el ticket de ensueño prácticamente esa persona empezó el juego y nada más estuvo jugando como por 2 3 meses y pues llegó hasta la fase 46 y aparte desbloqueó casi todos los personajes digo incluso tiene este a Yami Maric que muy pronto va a regresar pero pues lo tiene ahí y bueno la mayoría de sus personajes también están en niveles bajos si se fijan entonces esta cuenta aunque esté pues prácticamente empezando por eso mismo al tener a casi todos los personajes desbloqueados pues tiene muchísimas gemas por delante de hecho creo que tiene todos tiene todos los personajes entonces tienes muchas gemas por sacar muchísimas gemas por sacar así que básicamente esta cuenta todavía tiene mucho potencial lo único es que casi no tiene nada como dije de hecho vamos a ver las cartas que tiene más o menos déjenme nada más bueno vamos a ver por aquí bien ni siquiera tocó los decks iniciales vamos a ver si tiene ah miren tienen una pared de disrupción tiene algunos escudos y tiene tres controladores y bueno nada más voy a poner por rareza de una vez para que vean todas las URs que tiene más o menos bien tiene tres princesas también entonces también se puede hacer fácilmente el deck de amazonas y bueno ahí están todas las cartas bla 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 tiene los dos egipcios tiene un ciclo en el cosmos supongo que eso lo agarró con el ticket y bueno tiene varias cosas miren incluso también tiene un agujero de trampa exclusa así que pues estaba decente la cuenta no está tan mal así que como dije esta cuenta no tiene tanto debido a que nada más la abrió y estuvo jugando nada más un tiempo pues le hace falta mucho pero de todas maneras está decente como dije esto es para las personas que no quieran empezar de cero entonces obviamente sé que habrá menos gente que quiera esta cuenta pero por eso mismo también piensen que tienen más oportunidades de ganar esta otra cuenta así que los que realmente no quieren empezar de cero agarren esta cuenta se lo sugiero y los que simplemente quieren ya tener algo muy 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 grande entonces si les recomiendo la primera cuenta entonces recuerden nada más la regla es decir las razones y el número de cuenta que quieren ya sea la primera la cuenta grande o la segunda la cuenta pequeña pero bueno eso era todo por mi parte muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque tal vez también alguno de tus amigos quiera alguna de las cuentas nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.